¿Verdad nuestros trendings? Nuestros trendings fueron bastante naturales, de hecho no hubo ningún HT al principio, después sí se generó el HT. Nosotros no lo generamos, fue a partir de una pregunta que le hace el ingeniero Quadri a los cibernautas, a los tuiteros, que Quadri pregunte qué les gustaría que dijéramos en el debate, qué es lo que les gustaría que vieran en el debate, y de ahí se empezó a movilizar la gente, empezaron a preguntar, y de hecho estamos muy contentos porque no se tuvo que dar ningún señalamiento, no se tuvo que organizar, no se tuvo que hacer ningún tipo de ciberacarreo, fue natural. En Twitter, la verdad, Twitter es muy transparente, sumamente transparente, se ve perfectamente en tu timeline cuáles son pagados, qué es ciberacarreo, si está lleno de basura. Entonces, la verdad, ver nuestro timeline y ver las preguntas y que generalmente casi todos los tweets fueron positivos, la verdad es una forma de retroalimentar la campaña, de participar con la ciudadanía y de entender perfectamente que Twitter no es un perifoneo, sino Twitter debe ser una herramienta que enriquezca la política, que sea un medio de comunicación directo con la ciudadanía y que sea para retroalimentar la campaña, las propuestas de la campaña y sobre todo para que el candidato y los candidatos tengan el pulso y sentir las necesidades de la gente y la opinión de la gente. Nosotros estamos completamente a favor de que haya este tipo de organizaciones, pero que esté convencida a la gente, que no esté pagada. Si la gente está convencida lo va a hacer porque en este momento, después del debate, muchísima gente estaba convencida de que Gabriel Cuadria es el mejor candidato y se vio porque no se le pagó a una sola persona para que tuiteara y lo hacen convencidos. Por eso son trending topics, porque la gente, muchísima gente que participe, que está interesada en política, en participar en favor de su país, hace este tipo de comentarios en Twitter porque quiere sumar una campaña diferente, con propuestas, con ideas claras y la verdad estamos muy contentos para recoger todas estas opiniones y sentimientos de la población. Una réplica de un sim. Bueno, me llama la atención el sim que hace Sergio del ballet sincronizado. Ballet sincronizado también era el ratón loco, también era el acarreo, también era una sincronización de voluntades que no son tales, que simplemente se hace un punto para manipular la opinión pública. Yo creo que ha quedado claro de sobra en esta campaña, como ha habido una manipulación de trending topics que no tienen ninguna relevancia y que cuando tú debes saberlos son generados de manera artificial. Yo no estoy seguro que eso sea, independientemente de que se pueda hacer o no se pueda hacer en la práctica, no estoy seguro si eso es válido, como también creo que no es válido una sincronización en la que la gente se le lleva a votar sin saber a qué va, a cambio de un beneficio económico, a cambio de una dádiva, a cambio de algo inmediato. Este ejercicio me parece más parecido a una cosa así que a un ejercicio democrático. Porque está claro, digo, el video no se puede tapar el sol con un dedo, el video es claro, es evidente y está a disposición de todo el mundo y bueno, yo creo que, yo difiero, respeto su posición, pero difiero en la forma de hacer política y el PAN surgió como partido precisamente para enfrentar esas prácticas corporativas de muchos años que se siguen viviendo todavía en nuestro país, desafortunadamente, y bueno, son formas diferentes de hacer política. Independientemente de lo que yo diga, ahí está el Twitter, ahí está el Internet, la gente puede ver cómo se generan estos trending topics y yo me imagino no solamente ese día, sino me imagino que ese cuarto debe existir de manera permanente, porque de otra manera no se explican muchas de las conductas que suceden en la red de manera artificial. Nosotros efectivamente hicimos una gira por el país para activar a panistas, hicimos una convocatoria pública que está aquí y es gente de carne y hueso y son acciones que se realizan en el partido con los voluntarios del partido, con gente que está participando en la campaña y que se está activando. Yo creo que para participar en política, pero la forma de hacerlo es distinta. Si yo voy a votar convencido de que quiero votar por Josefina Vázquez Mota y lo hago coordinado y invito a mi familia y le digo vamos a votar porque es importante, es muy distinto a que yo lleve a una familia a votar en una camioneta y le dé a cambio algo por ese voto. El ejercicio de ustedes del domingo, como quedó acreditado en el video, pues es un ejercicio más parecido a un intercambio, a cambio de recibir un servicio que son twitters a favor de un candidato para manipular la tendencia en el momento del debate. Jesús. Pues mira, ahora que mencionó la república del amor, pues lo único que puedo decir es que la república del amor también es decir la verdad y digamos poner en cuestión, debatir y expresar la indignación que provocan prácticas desleales, prácticas fraudulentas, cuando se usa la mentira. La verdad es que hay que decir la verdad, en este país hay que hablar con voz fuerte cuando las cosas no están bien y creo que no se puede esperar nada bueno de un gobierno como el que propone el PRI cuando recurre a estas prácticas en el espacio más libre que tiene este país, que es las redes. Entonces creo que sí vale la pena una reflexión. Y por el otro, yo no cuestiono el activismo, yo respeto el trabajo que se ha hecho ahí de Alejandra Lagunes, yo creo que hasta la compañera ha de tener una idea de que todo ese trabajo son de carne y hueso. Hay una parte que tenemos probado, hay un estudio que salió publicado el domingo, hay un investigador Ricardo Mancilla que se ha dedicado a investigar los bots y los robots y los trolls de las cuentas, no digo solo del PRI, de todos los que él considera que son eso y desgraciadamente o afortunadamente no lo sé, en el caso del PRI predominan y luego ocurren fenómenos muy chistosos, por ejemplo en Facebook puedes tener dos millones de likes, uno se mete a los dos millones de likes y la inmensa mayoría son negativos, entonces es una especie de esquizofrenia la que se presenta, que le das like y el comentario son negativos. Entonces creo que sí hay una presencia muy grande de Peña por ejemplo en la red, pero la mayor parte es negativa y creo que sí lo que es importante es señalar que no es corrompiendo este espacio público como van a ganar, si ya se dicen y ellos se presumen que tienen una ventaja inalcanzable, ¿por qué recurren a estos métodos realmente que están digamos creando una escuela que no conviene a este país? Una escuela de corrupción, una escuela de simulación que no conviene, entonces yo creo que si estamos hablando de las redes, las redes son la gente, hay que respetar la libertad de expresión, hay que respetar el libre debate, pero dejando que corran y circulen las ideas libremente, no intentando inducirlas creando predominancia artificial con los robots y con bots masters.